¿Cuál es tu personaje? Pues mi personaje se llama Eva y tiene 16 años y es la hija de Pablo y el que se acaba de echar novia. Y Eva está en plena adolescencia con 16 años y es una persona bastante chantajista, muy femenina, un poco lolita. Y la verdad que me estoy divirtiendo mucho con ella porque estoy regresando a los 16 en cuanto a estilos musicales y un poco, yo por ejemplo vengo de una familia de padres separados y yo creo que en ese momento utilizar un poco como el chantaje, y Eva lo utiliza, como de papá, pues papá me deja hacer esto. Y entonces eso a tu madre le entra como un puñal, pero en realidad no es muy consciente, pero juega mucho el chantaje. Y Eva juega el chantaje. ¿Se utiliza el chantaje emocional? ¿Vosotros muchas veces creéis que utilicéis el chantaje emocional para separar a aquellas personas de vuestro lado que no os conviene? Bueno, siento completamente egoísta sin haberos preguntado si esa persona sí que interesa a nuestro padre o a nuestro madre. Claro, o sea, yo odio entre comillas a Sol, no a Sol como persona, sino odio el título de la novia de mi padre o mi madrastra. Y eso es la evolución que tiene Eva a lo largo de la obra, que va descubriendo que Sol es una persona y que le cae súper bien y que pueda hacer mil planes con ella y que encima la entiende porque es la figura ahora en casa de papá femenina. Entonces eso es como la evolución que va teniendo Eva, que al principio es como no quiero que tengas novia, pero me encanta Sol al final. ¿Crees que en este caso la Cinecienta o Blanca Nieves ha hecho mucho daño al planeta? Pues igual un poquito, bueno a mí es que me gusta mucho la Cinecienta, me gusta mucho Blanca Nieves, pero sí que es verdad que hay que decir que no todas las madrastras son malas, ni los padrastros. Sí que es verdad que, y más en este caso Sol es una dulzura y es la chica femenina que nos escucha en casa, la figura femenina que nos escucha y que obviamente al ser mujeres nosotros también, y justo al estar en época de adolescencia, pues el tema de la depilación, el tema de la música, el tema de peinarse, de arreglarse, ella nos ayuda mucho más que papá y por ahí nos gana. ¿Y cómo te envía? ¿Cómo me pierde? Pues claro, es que al principio entra en mi territorio. ¿El territorio con mi padre? Pues porque sí, porque lo he establecido, no, no lo he comprado, pero es como lo he establecido, o sea, mi casa funciona así. ¿Usted tiene alguien que esto es mía si no lo he comprado? ¿Cómo lo adquieres? ¿Cómo adquiero el territorio? Hombre, porque es mi casa, es la casa de mi padre. Y entonces ahora viene alguien externo. ¿Pero no es tu casa? Hombre, sí, es que cuando eres pequeño la casa de tu padre y la casa de los padres es tu casa, siempre. De hecho, la típica frase de las madres es, mientras vivas en mi casa, y eso es como, pero sí, es mi casa. ¿Adquieres propiedades que no te pertenecen para hacerte dueña de ellas? Totalmente, totalmente. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Desde la inconsciencia, desde la ingenuidad, desde la inmaduración, o sea, desde el infantilismo, ¿no? El ser una persona todavía formándose y más en la adolescencia. ¿En qué momento crees que cuando es adolescente quiere uno dejar de serlo o quiere serlo de por vida para seguir utilizando esa manipulación? Pues yo creo, hombre, llega una etapa, bueno, en mi caso, habrá mil casos, pero que la adolescencia, pues al principio juegas un poco con esta cosa de, soy niña para algunas cosas, pero para otras soy muy madura. Y luego ya es el salto y ya cuando te vas de casa ya es tu casa y ya lo entiendes todo, esta frase de mi madre de, o sea, que mientras vivas en mi casa se hace lo que yo quiera, pues ya lo entiendes más. Yo creo que cuando te vas de casa a lo mejor, pero no tiene por qué, ¿eh? Porque puedes tener 23 y seguir en casa y también pensarlo. Cuando a lo mejor descubres que tú eres una personita individual en el mundo, ¿no? A mí me pasa un poco eso, ¿no? Que ya no formas parte como de tu madre que es la voz de todo, ¿no? Es tu figura, tu referente, cuando ya empiezas a ver de qué va la historia y dices, ostras, soy una personita en el mundo y decido yo también, de repente. ¿Decides que la novia de papá se quede en casa? Decido que la novia de papá se quede en casa, es más, me voy a vivir con ellos, me voy a vivir con ellos, porque encima vamos a tener un hermanito nuevo y es nuestra muñequita nueva. Gracias.